Complicados son los días 25 de diciembre y 1 de enero para los servicios en todo el país, y Los Andes no es la excepción, razón por la cual el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios modificará sus días de operaciones a fin de que sus trabajadores tengan la oportunidad de también compartir más tiempo con sus familias en estas fiestas. Los cambios se sustentan en que los días lunes 24 y 31 de diciembre se adelantará el turno de la tarde para el domingo, teniendo solamente de manera parcial los servicios esos días en cuestión durante la mañana. Además, solamente se tendrá una contingencia especial en el damero central el día 25 de diciembre y 1 de enero debido a los desperdicios que quedan producto del ajetreo normal en el comercio. El servicio del día va a ser totalmente normal. Los sectores que tienen recolección durante la mañana, el servicio va a ser totalmente normal y solamente los sectores de la tarde, que parte el servicio a partir de las 6 de la tarde, se van a hacer el día domingo. Estos sectores del servicio de la tarde tenemos todo el sector de Alto Concagua, Alto del Valle, Bellavista, Cristo Redentor, sector de Ambrosio Higgins, Chile-España, Villa Trasandino, El Centro, Pucará, el sector de Centenario. Para los días hábiles posteriores a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se dispondrá de un servicio reforzado de manera que se retiren todos los residuos domiciliarios de la comuna sin generar focos de insalubridad, situación que claramente será un poco más lento por la gran cantidad de basura que generalmente se produce en estas fechas. El programa de reciclaje también se verá afectado los días lunes y martes, retomando la normalidad el día miércoles de cada semana. Nunca, nunca vas a lograr el 100% de que la gente haga caso a este llamado que nosotros hacemos, pero sí reconocemos que la gran mayoría de los vecinos sí acogen nuestro llamado y responden a este llamado y no sacan su residuo. Así que, bueno, aprovechar también para pedirle nuevamente a los vecinos que el día 25, que no va a haber servicio, al igual que el día primero, también guarden su residuo hasta el día siguiente hábil que se va a retomar los servicios normalmente. Un llamado que busca dos cosas, en primer lugar, beneficiar a los trabajadores encargados de la recolección de residuos para que, al igual que todos los andinos, tengan la posibilidad de recibir estas fiestas de fin de año acompañados de sus familias. Y por otro lado, la importancia radica en que este tipo de contingencias no deriven en la generación de microbasurales ni focos de enfermedades en la comuna.